Gente de Youtube, este experimento es para ver la reacción de la inercia y que efectos tiene Bueno, lo que sucedió fue que la patineta al chocar con el tubo, se detuvo y el muñeco siguió su trayectoria Bueno, en el siguiente intento lo voy a amarrar para ver que sucede Si se pone en pausa se detiene